Construimos una planta por Expeller con un contrato con Chile de 6.000 toneladas por mes de estruzado a Chile durante 3 años Así han salido otras 120 plantas en la zona de Córdoba y han crecido, llegamos a 800, 900.000 toneladas a Chile por camión Nosotros transformamos la soja en aceite que va a las plantas de biodiesel con lo cual estamos sumando energía Estas plantas no podemos exportar el Expeller ¿Por qué? Porque debemos pagar la misma tasa que pagan las aceiteras grandes en Rosario sobre el valor FOB O sea, se paga el 27% sobre el valor que establece el gobierno todos los días del precio del Expeller ¿Por qué crees vos que tenemos una retención tan alta en un sistema o en un impulso que ha dado el gobierno en tratar de quitar las retenciones? ¿Por qué? Bueno, el gobierno, el decreto 133 de 2015, a los 7 días de estar este gobierno pone tasa cero a toda la industria a toda la industria del país incluso nombra cada una de las partidas arancelarias y menos, el último artículo dice, la harina y el aceite la 2304 que es la partida arancelaria de la harina y 1550 que es el aceite ¿Por qué? Ahí quedan todas las exportaciones de aceiteras Nosotros exportamos 10.000 millones de dólares de harina y 4.000 millones de dólares de aceite y 1.000 millones de dólares de biodiesel o sea, tenés 15.000 millones es el 30% aparte otros 5.000 millones de poroto de soja o sea, el complejo sojero es casi el 35% de la exportación nacional cuando un país tiene una cantidad de producto de tal magnitud que entra, que sale del país entran esos dólares y esos dólares por supuesto que el Banco Central tiene que emitir esos pesos ¿Qué pasa con estos con esos casi 400 millones de dólares que estamos hablando que es el millón de toneladas que necesitamos exportar las extrusoras para poder mantenernos vivos? O sea, que un 30% de lo que producimos exportemos el otro 70% lo vendemos en el mercado interno ¿Cuál es el proyecto? De generar valor agregado de darle trabajo o sea, aumentar la producción de cerdos de avícola la producción de lechería está claro y todas las plantas extrusoras van a ser productores proveedores de insumos importantes locales porque están proveyendo incluso un producto con un flete descontado Pero no sobra Y no sobra Necesitamos ese millón de toneladas de exportación para darle estabilidad financiera al proyecto ¿Quién lo compra también? Tenemos el mercado Lo que dice el gobierno es promover el autoconsumo o sea, que el mismo productor esté pudiendo consumir esa energía Pero, ¿y qué hacemos con la harina? O sea, ¿qué hacemos con el expeller? ¿Qué hacemos con la proteína? Eso es lo que tenemos que hacer Exactamente Entonces, por eso, de alguna manera, mi lucha, si querés o sea, porque yo la verdad que tengo las dos plantas hoy cerradas porque tenía 30 personas cada una de las plantas y los gremios aceiteros son, vistes tienen, bueno, sueldos muy altos o sea, es decir te meto una fichita en esta cosa todas las plantas extrusoras ocupan 4.500 personas y el total del complejo sojero ocupa 3.700 nosotros tenemos más cantidad de empleados cuando estamos funcionando todas las extrusoras, ¿ok? Busquémosle a esa cantidad de proteína por lo menos a un millón de toneladas a un destino el que se nos ocurre es la exportación está totalmente acá porque tenés la inversión hecha tenés la capacidad tenés la soja no necesitas plata varias veces se lo dijimos a los ministros no necesitamos financiamiento los productores tienen la misma soja ahora, si salir de la pobreza es inflación entonces estamos en el horno nunca vamos a poder resolver el problema de la Argentina cuando yo te digo salir de la pobreza es porque de esa producción que exportemos en este caso hay unos 40 dólares casi la mitad de esa restricción que entra al pueblo y si no se va, porque las hojas es decir, si salir de la pobreza es inflación bueno, no lucho más